Siete poemas a una muerta de Margarit Yurcenar Narrado por Karina Lara 1. Cuando estaba por llegar, murió. Quien me esperaba, cansada de esperar. Sus brazos abiertos volvieron a cerrarse, legándome un remordimiento en vez de un recuerdo. La plegaria, la flor, el gesto más tierno, fueron regalos tardíos que nadie pudo bendecir. Los muertos no escuchan a los vivos. La muerte, cuando llega, nos junta sin unirnos. Nunca conoceré la dulzura de su tumba. Mis gritos, lanzados demasiado tarde, resuenan y se extinguen sin eco en la sorda eternidad. Los muertos, desdeñosos, forzados al silencio, no nos escuchan llorar en el oscuro umbral del misterio por un amor que jamás existió. 2. He aquí la miel que fluye, pura, del corazón de las rosas, el perfume, los colores, los suspiros amados. Ya no sonríes por la belleza de las cosas. Tus brazos, siempre abiertos y dispuestos, al fin se han cerrado. No volverás a sentir sobre tus párpados el lento deshojar de los largos sollozos perfumados. Tu corazón se diluye en metamorfosis. Yo llego, justo a tiempo, a perderte para siempre. Como un triste extranjero, camino titubeante por el estrecho jardín donde otros contigo gozaron. He aquí mis ojos, mis manos, mis pies que te buscaron. Demasiado tarde llego y me arrepiento. Envidio a los que te amaron cuando aún vivías y supieron a tiempo que todo pasa. 3. Cuando debí acudir, sólo supe dudar. Cuando debí llamar, callé. Demasiado tiempo persistí en mi camino, solitaria. Nunca imaginé que fueras a morir. Nunca preví que fuera a secarse la fuente, donde uno se refresca y se baña. Ni supe que existieran en el mundo misteriosas frutas que maduran al morir. Obstinada, siempre busqué en la ruta del sol tu sombra. Ahora el amor es una palabra, el tiempo un número. Y mis penas chocan contra los ángulos de una tumba. La muerte, menos indecisa, supo cómo acercarse a ti. Si ahora piensas en nosotras, tu corazón debe compadecernos. Uno se ciega cuando muere una antorcha. 4. Las estrellas son el fruto del verde ciprés, balanceándose en la noche, al fondo del verano. La vida única y desnuda a través de cien velos asume tu belleza para derramarse en todo. El universo teje la eternidad y ensancha su tela como una araña monstruosa. Tu amor, mi amor, nuestro corazón y nuestras médulas serán diferentes después de existir. Pasamos medio dormidos bajo una inmensa puerta. Para ganarlo todo nos perdemos en todo. Una ola sin mañana nos arrastra y nos dispersa. Los labios del corazón quedan siempre insatisfechos. El amor y la esperanza nos fuerzan a soñar. Que el sol de los muertos otra vida ha de madurar. 5. La miel inalterable del fondo de las cosas Está hecha de dolor, deseo y remordimiento Eterno alambique donde el tiempo destila Las lágrimas de los vivos y la piedad de los muertos Tan inseparable es el perfume de la rosa Como inseparable tu alma de tu cuerpo Una misma causa germina efectos idénticos Y una misma nota vibra en mil acordes diversos El universo nos da y nos quita lo poco que somos Yo olvidaré cada día cuánto te amé Pero tú no sabrás que mis lágrimas te amaron La muerte espera que nos acunemos en ella Arrullada en sus brazos como una niña de pecho Escucho sonar el hierro de lo eterno 6. Sólo el silencio tiene palabras Que pueden decirse junto a ti sin herirte Ante lo irremediable sólo podemos sonreír Llueven sobre tu cuerpo las lágrimas de las corolas A la hora en que nos despojemos de nuestras máscaras Deslizándonos somniolientas en el mismo lecho Por cada dedo tembloroso de la hierba que nos roce Tú podrás bendecirme y yo cariciarte Es hacia tu dulzura que conduce mi camino De este suelo impregnado de alma humana El olvido, lento jardinero, extirpa el remordimiento Inagotable, vaga el amor de vena en vena No quisiera perturbar con un vano lamento El eterno abrazo de la tierra y los muertos 7. Nunca sabrás que tu alma viaja Dulcemente refugiada en el fondo de mi corazón Y que nada, ni el tiempo, ni la edad, ni otros amores Impedirá que hayas existido Ahora la belleza del mundo toma tu rostro Se alimenta de tu dulzura y se engalana con tu claridad El lago pensativo al fondo del paisaje Me vuelve a hablar de tu serenidad Los caminos que seguiste Hoy me señalan el mío Aunque jamás sabrás que te llevo conmigo Como una lámpara de oro para alumbrarme el camino Ni que tu voz aún traspasa mi alma Suave antorcha tus rayos Dulce hoguera tu espíritu Aún vives un poco porque yo te sobrevivo Erótico de Marguerite Jurcenar Tú la avispa y yo la rosa Tú el mar, yo la escollera En la creciente radiosa Tú el fénix, yo la hoguera Tú el narciso y yo la fuente En mis ojos tú brillando Tú el río y yo el puente Yo la honda en mí nadando Y tú el sol y la sal Y en los labios el caudal Del rumor meciendo el juego Yo el pájaro y el cielo Con risas sordas, gruñidos y sollozos Las hijas del mar De Marguerite Jurcenar Con risas sordas, gruñidos y sollozos Las hijas del mar Pelean y se abrazan entre negros peñascos Peinan sus cabelleras relucientes en la sombra Y arrastran taciturnas Su ondulante piel por la playa A su lado se bañan anguilas viajeras Ágiles cachalotes y un oso niño color de nieve El fuego de sus ojos se aviva y se extingue Trémulo faro sobre las olas Provocando el naufragio Sus cuerpos de ámbar y de leche Toman la forma de las olas En la amarga niebla que el mar exhala El incierto deseo El pesar, el terror y la esperanza Condensan la noche Y los náufragos Mecidos blandamente sobre la garganta Donde todo zozobra Paladean en la oscura inmensidad El cálido amor que esconde la muerte En la entraña del agua Las mujeres de mi país llevan sobre los hombros un yugo Su corazón pesado y lento oscila entre dos polos A cada paso, dos grandes baldes de leche chocan Uno contra otro contra sus rodillas El alma materna de las vacas La espuma del pasto masticado Brotan en olas nauseosas dulces Soy igual que la sirvienta de la granja A lo largo del dolor Me avanzo de un paso firme El balde del lado izquierdo Está lleno de sangre Puedes beber y saciarte De ese pujante jugo El balde del lado derecho Está lleno de hielo Puedes inclinarte Y contemplar tu rostro lazo Así voy entre mi destino y mi suerte Entre mi sangre caliente y líquida Y mi amor límpido muerto Y cuando estés segura Que ni espejo ni bebida Puedan ya distraer o sosegar Tu corazón salvaje No quebraré el espejo resignado No volcaré el balde Donde sangró toda mi vida Iré llevando mi balde de sangre En la noche negra Allí donde están los muertos Que en él a beber vendrán Iré donde están las olas Con mi balde de hielo El breve gemido de la orilla Será menos dulce que mi llanto Un rostro pálido grande Se asomará a la duna Y ese espejo que ya no quieres Refrejará la faz calma de la luna Este cuento ha sido posible gracias a los patrocinadores que aportan a través de Patreon Si estás interesado en apoyar Por favor visita patreon.com Diagonal el abuelo kraken Siga escuchándome a través de Youtube, Facebook, iVoox, iTunes, Spotify, Deezer, TuneIn Radio y Amazon Music Encuentra los links en la descripción Agradezco a Se despide hasta el siguiente audiolibro El abuelo kraken Hasta la vista Se despide hasta el siguiente audiolibro